vamos es video bueno la centa web 553,33 placa y esa es la isla un video me tiene demasiada gente para el poco espacio este grabando estoy grabando es mi voy a ir así y sus espaph生 cursos que son dos dos el 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 y y y y y el rey el rey el rey el rey Muy orgulloso. Aquí la gente apresenta. La cúlula que he pasado. La cúlula que he pasado. Cogerá un momento y ya os contendréis. Cogerá algo así. Flores es aquella, la que cruza para arriba. Y John es esta, ¿verdad? Yo creo que cruza a ella. La de la edificio rosa, ¿no? Yo creo que está así el John. En mi caso tiene que estar por ahí. En mi casa. ¿Esto es High Park? No tengo ni puta idea, tío. Fíjate cuántos árboles, tío. No te creas, ¿eh? No te creas, ¿por qué? Yo creo que esas son las Ritz del Western. ¿Dónde tiene que estar antes de eso? Esa es la Blue. ¿La que pasa? Yo creo que por los edificios. Por los edificios aquella tiene que estar. Por ese es el montículo de edificios. Por ahí tiene que estar lo de Daphne. Sí. Sí. Bueno, yo creo que cortamos vídeo ya. Cortamos.